Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día en voz de Monseñor Enrique Díaz a través de Radio María, Voz de Esperanza. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó, si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. En los momentos difíciles de nuestra vida no estamos solos. Tenemos un Padre Dios que nos acompaña. Jesús insiste en que los discípulos han de orar, orar siempre, a todas horas, sin desfallecer. Así nos muestra Jesús la importancia de la oración en nuestra vida, con el ejemplo de la viuda necesitada de justicia que acude persistentemente ante el juez, hasta que fastidiado otorga su petición. Jesús nos hace recordar que nosotros, en una u otra forma, también nos hemos visto en necesidad y urgencia extrema. Siguiendo su ejemplo, debemos recurrir a la oración. No seamos autosuficientes, no nos desesperemos, busquemos en la oración el auxilio del Señor. Cuando pedimos lo que en verdad es justo, tengamos la confianza de que lo lograremos y recibiremos respuesta. Este es un asunto de fe. Nosotros no nos bastamos a nosotros mismos. Necesitamos ponernos en manos de Dios. Estamos convencidos de que Él actuará en nuestro favor, si realmente lo que pedimos es conveniente para nosotros. En este mismo sentido, con palabras elocuentes, con prodigios maravillosos, nos recuerda el libro de la sabiduría, cómo el Señor actuó a favor de su pueblo, cómo lo rescató de la opresión en Egipto y lo acompañó cuidándolo en su peregrinar por el desierto. Por eso la invitación de este día es que no nos desanimemos frente a las graves dificultades, menos en la lucha por una vida más justa y más llena de amor. Que las injusticias y la mentira no nos dobleguen, sino que pongamos más firme nuestra confianza en el Señor. Hacer oración en todos los instantes. Esa oración que es un estar presentes en todo momento a los ojos de Dios. Esa oración que es un murmullo inacabado, lleno de confianza en su amor. Esa oración que es a vernos en sus manos amorosas. Ahora bien, la condición es que tengamos fe. El riesgo es que nos sentimos tan preocupados por otras cosas, comer y beber, como nos decía el pasaje de ayer, que le damos poco tiempo y poca importancia a la oración. Hoy Jesús le da mucha importancia a mi relación con él. Me lo repite una vez más. Si creo en él, le descubriré presente. Me daré cuenta de que me escucha. La fe no inventa, sino que nos ayuda a descubrir. Que en este día descubramos esa presencia amorosa de Jesús junto a nosotros. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.